Oye Muchacito libre De los aigodores Muchacito libre De los aigodores No se me vaya ahora mamá Esto se compone No se me vaya ahora Esto se compone Y sin juramento Voy a quedar mal Y sin juramento Voy a quedar mal Que yo por mujer no lloro mamá Por ti voy a llorar Por mujer no llore Y por ti voy a llorar Y se fue Lidén Santos Muchacito libre De los aigodores Muchacito libre De los aigodores Yo sin juramento Por tries Mi mujer no lloro mamá Y sin juramento Voy a quedar mal Y sin juramento Voy a quedar mal Que yo por mujer no lloro Pero te voy a llorar Por mujer no lloro mamá Y te voy a llorar Que yo sin juramento Eso le gusta a los aguiluchos Y si amor es menos y no lo cumplí Y si amor es menos y no lo cumplí Yo como mujer no lloro y lloro por ti Yo como mujer no lloro y lloro por ti De los saigodones, de los saigordones De los saigodones, de los saigodones No te vas a llegar, esto se comporte No te vas a llegar, esto se comporte Se fue mi guido El confesor 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 El confesor